No! No! Ah! No! Matier! Responde! Yo no te quedan mas pokeballs! Tienes que dejar de combatir Mari! Matier! No! No! Reacciona! Matier! Oh no! Matier! Maldita sea! Que puedo hacer! Ah! Procedo a desactivar completamente la función de control remoto! Ah! Eh! Matier! Te encuentras bien? Lo único que he hecho ha sido apagar la función de control remoto! No le pasa nada! Se encuentra perfectamente! Como? Ah! 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 Shero! Hemos terminado por hoy los ensayos! Si! Ya lo creo! Pero! Que hemos terminado! Gracias por tus esfuerzos! Matier! Ya podemos dar por concluidos los ensayos! Y yo mismo te dedico tu trabajo! Ala! Buf! Pues eso quiere decir que tendré que buscarme otro trabajillo! Eh! Eh! Pero! Que! Cómo! Es que estáis todos aquí! Pero si! Había mantenido en mi secreto lo del trabajo mi vieja jornada! Esto! Matier! Estas bien! Eh! Por que me lo preguntas! Pero si solo me he estado echando una siesta nada mas! Este trabajo es un chollo! Si no lo tienes que ponerte en traje y a dormir como un tronco! Eh! Y ahora que lo pienso! Pero! Que haces aquí Hanson! No estabas en el hospital! Ah! Esto yo! Veras! Es que me han dado permiso especial para poder salir hoy del hospital! Es que! Me echaba de menos y quería darte toda costa matier! Indagüe un poco en cuanto a verido donde trabajas y me planteé sin pensar! Ah! Va! Ya veo! Como pensé como te enfadaría sin descubrirías! Había encontrado trabajo por mi cuenta sin consultante! Le mantuve un secreto! Y aun asi me has encontrado! Esta claro que eres un detective ingenial! Si! Si! Certamente! Eje! Esto! Por que no te encargas de ir a mi compra? El señor se ve y yo tenemos que hablar con cosas de adultos! Vale! Pues yo y voy tirando! Venga pal! Vamos todos juntos! Margie y Peluchín! Venid conmigo! Si! Vamos Matier! No! 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 No!